Escuchas la radio, ahora también la podés ver. Ingresá a radiofides.co.cr, cabina en vivo. Música, videos y mucho más. Ahora en radiofides.co.cr, disfruta de todo lo que sucede en cabina. Para la gloria de Dios, implementando herramientas para estar más cerca de vos y seguir evangelizando. Ingresá a radiofides.co.cr. Somos 93.1 FM. Radio Fides. A continuación, aquí tienes a tu madre. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Con el Padre Mario Zúñiga. Música. Música. Saludos cordiales, queridos hermanos, hermanas de Radio Fides y de San José TV. Un gusto, un placer de estar con cada uno de ustedes. Una semana más en nuestro programa de formación mariológica, aquí tienes a tu madre. Llegamos al programa 105 y estamos estrenando mes, el mes de junio, el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y que junto con el Sagrado Corazón de Jesús, también celebramos al Inmaculado Corazón de María. Durante todo este año, parte del año anterior, hemos estado estudiando durante todo este proyecto, de aquí tienes a tu madre, el tema de las mariofanías. Y dentro de las mariofanías, las apariciones marianas. Y en este mes de mayo pasado, sobre todo trabajamos el tema de Fátima. Lo vamos a seguir trabajando porque Fátima realmente es una mariofanía muy particular y muy amplia. Y queremos abordar el tema y el estudio mariológico desde diferentes ámbitos, de diferentes ópticas. Hemos estudiado la vida de San Francisco y Santa Jacinta Marto. Por dos programas también estudiamos la figura de Lucía, que es quien le correspondió llevar adelante toda la experiencia de la mariofanía de Fátima hasta el año 2005, cuando fue su muerte. Y hoy queremos entrar en nuestro programa, ver el acontecimiento de Fátima, pero también desde el arte sacro. Y para este programa he querido invitar a una amiga muy querida, a Paula Sainz Soto, que desde su casa y desde su taller nos acompaña. Y quiero darle la bienvenida a Paula para que hoy podamos abordar el tema de Fátima justamente desde el arte sacro. Paula, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Un abrazo hasta allá, hasta el taller, hasta tu casa. Dios te bendiga. Gracias, Amén. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación emocionada de hablar de nuestra madre, de nuestra madre de Fátima, de toda la experiencia. Así es que aquí estamos para compartir un rato muy bonito. Muchas gracias, Paula. No, de verdad para mí es un honor. Estoy muy contento de que nos puedas acompañar en esta semana en nuestro programa de formación. Aquí tienes a tu madre. Paula, bueno, quisiera tal vez que podamos contextualizar un poquito quién es Paula Sainz, quién es Paula en el bosque. Porque muchas personas podrán conocer también el arte sacro que, por gracia de Dios, el Señor te ha dado esta gracia, esta particularidad en tu vida y en tu espiritualidad. Y que ha ido creciendo día con día. ¿Quién es Paula Sainz? Bueno, yo soy una diseñadora publicitaria. En realidad, este camino de arte sacro fue algo que Dios fue sembrando en mi vida, poco a poco. No era un plan, no era un plan que tenía yo que dijera voy a estudiar esto y me voy a dedicar a esto. Sino que estudié diseño publicitario, trabajé en eso, diagramando libros, soy casada con un hijo, adolescente, de familia. Y pues luego de eso empezó la semilla de lo que es trabajar en arte sacro. Porque, como te digo, no estaba planeado. Dios fue abriendo. Todo empezó con nuestra madre. Por eso es que yo tengo tanto cariño con ella porque ella fue la que inició esto. ¿Cómo fue ese punto de arranque? Perdona, ¿cómo fue ese punto de arranque del arte sacro? ¿Cómo fue que pasaste y que la Virgen más bien te llevó a este campo tan interesante y tan importante y tan lindo? Sí, lindísimo. Fue por un milagro que ya sería como otro programa aparte. Pero un milagro, un milagro, porque le cuento a la gente que yo no era de estar yendo a misa ni de rezar el rosario diario. Pero yo dije, para conocerla más, bueno, después de este milagro que me ocurrió, yo dije, yo tengo que conocer más para amar más, para poder entender. Y, por supuesto, que donde fui conociéndola, empecé a ir a doctrina, pues a tratar de entender tanto la escritura como las advocaciones. Entonces, yo dije, ¿cómo hago? Me encantó. Empezó ella a entrar en mi vida y yo dije, ¿cómo hago para trasmar esto que estoy aprendiendo de ella, este amor, en lo que yo hago? Y lo que hago yo, pues es arte. Entonces, por eso ahí se hizo esa alianza de lo que estaba aprendiendo y esa necesidad de querer compartir con los demás eso que estaba yo sintiendo. Por eso es que los artistas es lo que sacamos de nuestro corazón. Queremos compartirlo con los demás. Entonces, yo dije, bueno, voy a empezar con la medalla milagrosa. Yo empecé a ilustrar en infantil, porque eso es lo que yo hacía, libros para niños. Entonces, empecé a hacer todas las advocaciones en infantil. Entonces, cuando mi hijo estaba en el kinder, que yo mandaba las ilustraciones para los teachers y todo eso, vi que había mucho interés en las personas. Decían, qué lindo la Virgen así, la Virgen del Carmen. Entonces, yo dije, qué lindo, es una manera de comunicar el Evangelio y también las advocaciones a las personas por medio de lo único que yo sé hacer, que es el arte. Entonces, ahí empezó este camino. Qué bendición, Paula. Qué impresionante, ¿verdad? Y qué interesante porque todo inicia justamente por el interés o el enfoque desde un dibujo o la pintura o el arte infantil, ¿verdad? Desde lo que es sencillo, pequeño, humilde y cómo la Virgen te fue llevando entonces de la mano hasta este punto, ¿verdad? Donde ahora, gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen María, no solamente en nuestro país, pues, el arte sacro que has podido ir llevando adelante se conoce, sino que también ha trascendido las fronteras. Y no solamente hablamos de Fátima, hablamos de San Giovanni Rotondo y hablamos de otros lugares. Tal vez si nos comentas un poco para ir luego ya entrando justamente a ese ícono que a mano izquierda tuya tenés lindísimo de la Virgen de Fátima. Sí, claro. Es un camino que cuando uno le abre el corazón a la Virgen, a Dios, y uno dice, bueno, aquí estoy, soy nada, pero necesito tu guía, tu, que, ¿verdad? De estar pegado uno al corazón de Nuestra Señora y, por supuesto, el Santo Rosario. El Santo Rosario ha hecho en mi vida cosas tan hermosas. Y, entonces, llegué, todos estos dos viajes que tuve fueron providenciales, no estaba planeado, no tenía tampoco la plata, pero se dio porque así es como Dios quería. Fui a San Giovanni Rotondo, fui, conocí, pues, todos los lugares donde el Padre Pío caminó. Y todo tiene, si vos ves, como un enlace, ¿verdad? Porque Padre Pío con Fátima también. Entonces, cuando estuve allá me di cuenta de lo importante que es el arte sacro porque fue como ir a una peregrinación de arte, por supuesto espiritual, pero todo en los sentidos, todo entraba por los sentidos, todas las pinturas en las iglesias, todo eso que nos ayuda en la devoción, el crucifijo frente al cual estaba Padre Pío que recibió los estigmas. Cuando yo vi ese crucifijo entrando a la, porque era por los 100 años y los 50 años de los estigmas, fue algo que, porque yo, vienes que, me pregunté todo el viaje, ¿por qué? Porque me lo donaron. O sea, fue tres días antes que me dijeron, ¿qué vas a Italia? Y yo, ¿qué? Yo decía, bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, llegué allá, yo todo ese tiempo me preguntaba, ¿por qué, Padre Pío, me trajiste aquí? Y entonces fue cuando yo fui entendiendo la importancia de ese vínculo, ¿verdad? Delante del arte, el arte sacro y la espiritualidad, fue algo, un camino hermoso que aprendí allá. Qué impresionante. Y después también fue otro que no estaba planeado. Claro. Impresionante. Claro. Qué impresionante, Paula, porque no solamente, como muy bien vos lo decís, es el arte, pero de la mano de la vida espiritual, ¿verdad? Porque no se trata solamente de graficar a través de la pintura alguna realidad, sino que está totalmente unido a la vida espiritual. Y yo creo que quienes hemos podido contemplar las obras que has escrito, los íconos que has escrito, tiene detalles tan impresionantes, ¿verdad? De los íconos que has escrito y de las obras que, por gracia de Dios y también por todos los dones que el Señor te ha regalado, ¿cuáles podrías así señalar como particular que ha marcado durante todo este camino en el arte sacro? Bueno, qué difícil. Es difícil porque todos han tenido un granito de arena que han ido, como un rompecabezas que me han ido armando dentro de mí. Cada santo tiene algo que enseñarnos, es lindísimo. Entonces, y lo he vivido muy íntimamente con cada ícono, pero hay uno en especial que yo tengo aquí, esta es una custodia que es la de la Santa Cena, y voy a ver si se puede ver en cámara. Ok. Es esta. Ajá, correcto. Sí, esta es la Santa Cena. Esta es una de las que más me ha impactado. No la hice en especial para custodia, aquí me la encargaron para una custodia. Pero es una de las que más me ha impactado porque es una Santa Cena muy diferente. Está Jesús vestido de sacerdote, con todos los apóstoles, no es la tradicional que están todos en la mesa. Claro. ¿Verdad? Sino que es totalmente diferente. Y la presencia de María, ¿verdad? Exactamente, y la presencia siempre de María en todo. Aquí está ella, bueno, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo, el lavatorio de pies, todos los elementos de la Santa Cena, pero con un mensaje muy directo que es el pan de vida. Entonces, y esta, la inspiración de esta la tuve exactamente estando en misa. Entonces, por eso es tan especial, porque yo la verdad es que no sé cómo esto se plasmó. Lo hice por pura oración, por pedirle a Dios que me inspirara. Y esta es una de las que me encantó. Otra es Nuestra Señora del Silencio. Ah, sí, es particular, ¿verdad? Yo creo que hay una historia muy particular con este servidor. Sí, exactamente, es una enseñanza espectacular para esa época, exactamente, bueno, para todas las épocas, porque siempre la lengua ha sido, ¿verdad?, un instrumento que hay que tener cuidado, pero la enseñanza que ella me dio es impresionante, entonces es algo que no puedo dejar de hablar de ella, de lo que ha sido, pero no solo eso en mí, sino el efecto que ha tenido en las otras personas que han conocido esta vocación que no era tan conocida. Verdad, entonces esta es otra que me... Y que para la vida sacerdotal marca mucho, Paula, porque, bueno, el ícono original, pues ahorita está ubicado en la capilla del Seminario Nacional en Paso Ancho, ¿verdad?, ahí donde la Virgen eligió el lugar para estar y tanto que a los seminaristas y a los sacerdotes, pues nos enseña. Sí, exacto, es una belleza nuestra madre como maestra cariñosa, así es que eso. Y no puedo, o sea, es que yo quisiera decir de todas las obras, porque tienen algo, acabo de terminar con Santa Teresita del Niño Jesús, que a ella y a Nuestra Señora, que las hice en este tiempo de pandemia, siempre yo digo que fue un respiro espiritual de los más fructíferos que puedan haber, de las enseñanzas más grandes, porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, para poder hacerlas hay que leer sobre ellas, entonces leí el libro de Santa Teresita, me enamoré de ella, no sé, cada una tiene su especial, pero si me decís que tengo que escoger una de la Santa Cena. Correcto, perfecto, muchas gracias. Bueno, evidentemente, como lo decís, no podría ser un programa, tendríamos que hacer más programas y bueno, ahí vamos a ver cómo nos vamos organizando, porque la verdad, el tema del arte sacro y el tema también de la iconografía es muy, muy interesante, es impresionante. Pablo, durante todo este mes de mayo pasado, pues en nuestro programa de formación mariológica, hemos trabajado el tema de Fátima y como lo decíamos ahora, hablamos un poco sobre las apariciones que se tuvo allá en 1917 y toda la vida de los pastorcitos, sobre todo San Francisco y Santa Jacinta y luego también junto con la ayuda de Liz Chávez, nos adentramos a la vida de Lucía. Hoy queremos que nos puedas explicar y ahí con la ayuda también de Roberto en cabina nos van a ir poniendo algunas fotografías que nos facilitaste del ícono que vos tenés a tu lado izquierdo de nuestra señora Fátima y que yo creo que cobra también un realce particular, sobre todo porque has dicho que lo escribiste, este ícono, en este tiempo de pandemia. Comentanos un poco qué pasó con este ícono de la Virgen de Fátima y los detalles tan impresionantes que este ícono nos regala. Sí, eso es muy importante lo que dijiste, en este tiempo de pandemia, frutos de a veces, yo sé, es una tragedia y todo, pero siempre salen frutos que uno no se espera. Este ícono te voy a decir que nació, hay un señor que él es el teólogo investigador en el mensaje de Fátima y tiene un instituto que se llama Benedictus Institute, él es de Fátima, él como no se podía nadie ver ni nada, decidió hacer durante el mes de mayo, Rosario, si también hablar sobre el mensaje de Fátima, conectamos por Zoom, él me contactó y me dijo, ¿qué te parece si haces el ícono de nuestra señora ahora que es en mayo? Entonces, por eso yo le digo que es un fruto, no es algo ni que tenía planeado, yo iba a ilustrar otra cosa que está ahora en espera y yo dije, bueno, está bien, pero dice, pero tenés que hacerlo en vivo, o sea, tenés que ilustrarlo en vivo y él dijo algo que a mí me gustó mucho cuando estábamos con todas las personas conectadas en Zoom, él dijo que generalmente el artista que hace un, que escribe un ícono lo hace como muy en intimidad, no en público, es algo muy íntimo, pero ella me dejó hacerlo así, porque a mí sí te digo que me preocupaba de que cómo iba a ser, siempre hay fallas y hay pincelazos que se le pasan a uno y todo, y todo el mundo viendo, ¿verdad? Entonces, yo dije, manos de ella, si ella quiere que sea así, así es. Entonces, yo puedo decir que este ícono, mientras él, eran espacios, él hablaba un poco, un poco del mensaje y después se rezaba un Ave María y también Rosarios. Entonces, yo siento que todo esto, de hecho él explicaba, cada trazo que vas diciendo, que vas haciendo vos, es una oración que va haciendo la persona. Es muy bonito, hay, quiero decir nada más una parte que es muy bonita. Mientras se rezaba el Rosario, una de las monjas de Fátima, jovencita de 32 años, le dio un derrame y el 13 de mayo y murió, pero ella era de las que cantaba precioso. Siempre cantaban entre el Rosario. Como ella era parte de este ícono, entonces se llamaba Marta. Aquí no se va a ver, después yo puedo hacer un Zoom, pero está la M, está grabado en el manto de la Virgen, el nombre de ella. Entonces, ve cómo eso, cada oración de las personas, esto pertenece a todos los que han rezado con ella. Entonces, bueno, ese es el nacimiento del ícono, como te quise decir, así empezó. Yo empecé con el rostro y no sabía ni siquiera qué iba a pasar, o qué iba a seguir mientras íbamos rezando. Por ejemplo, tiene mucho significado, porque en ciertas fechas especiales fue que se me inspiraba. Estaba en rezando en una de las partes del Rosario que yo no tenía planeado hacer a San José aquí, y simplemente, si ustedes ven en el video, por ahí debe estar grabado, me quedé así, como impactaba con el pincel, yo decía, San José, por supuesto, él estuvo en la aparición del 13 de octubre. Ajá, del 13 de octubre, exactamente. Exactamente. Entonces, digo yo, ¿cómo la Virgen no va a querer que esté ahí su esposo? ¿Verdad? Ella quiso, ella, él está como siempre, como él es en silencio y siempre, ¿verdad? Como apartado, pero siempre presente, por supuesto. Ahí estamos viendo el detalle en este momento, perdón que te interrumpa, estamos viendo el detalle de las fotografías que nos has enviado justamente a San José, ahí lo vemos, y que en brazos tiene al niño Jesús que extiende su mano derecha, ¿verdad? Derecha, en bendición, con el dedo, el dedo de Dios. Exacto. Él está señalando todo lo de abajo, porque si ustedes ven, está la madre grande, majestuosa, y están todos sus hijitos, que yo me veo representada también con los pastorcitos, siento que ellos son como un símbolo también de nosotros. Y está, bueno, ahí me imagino que está en pantalla, ese es uno de los símbolos que está aquí, está llena, llena, porque casi que tiene todo lo de las apariciones, eso es lo bonito. No sé si aquí hay tanta luz que se ve ella un poco... Ahí está, ahí se ve bien, ahí lo vemos, sí, se ve bien. Sí. Entonces, tiene, bueno, en chiquitito, bueno, por aquí está también el corazón, porque el día del 13 de octubre estuvo la aparición, no solo de San José, sino que de Nuestra Señora del Carmen y también de la Dolorosa. Exacto. Entonces, está muy mini aquí también manifestado, escrito, aquí está el corazón de ella traspasado. Exacto. Porque los pastorcitos así, o sea, más bien la vieron tan lleno de espinas que no sabían que ahí, sabían que ahí estaba el corazón, pero era demasiado lleno de espinas de los dolores, ¿verdad?, que tenemos que nosotros reparar. Y en un arbolito aquí, una encina, porque todas son encinas, está escondido ahí el símbolo del Monte Carmelo. Todo en pequeñito, y ella es la que está grande ahí como madre, protectora, con su mirada. Fue una experiencia linda porque no es que salió así de repente. Yo la había hecho con los ojos abiertos, más abiertos, pero después me di cuenta que en Fátima ella está viendo hacia abajo. Entonces, ese viendo hacia abajo es que ella estaba encima de una encina viendo a los pastorcitos, y ella los veía a ellos, y así nos veía a todos los hijos, ¿verdad?, nos veía así como los pollitos, me imagino yo a todos cuidándonos. Como una madre, exactamente. Exactamente, sí. Está la capilla, que ella pidió que se hiciera, ella en ningún momento pidió que en la capilla estuviera una imagen de ella, ella lo que quería era una capilla, ¿verdad?, pero bueno, quisimos todos, la humanidad, todos los que estuviera ahí la imagen de ella, pero ella en su humildad y todo, no es que ella dijo, quiero que esté una imagen ahí. Claro, ahí la estamos viendo en detalle justamente, la fotografía que nos enviaste, la estamos viendo en detalle, tal vez si no nos puedas narrar un poquito justamente la capilla y lo que vemos en la parte superior. Sí, en la parte superior está la Eucaristía, que es el centro de todo, es donde ella nos quiere llevar, está entre las nubes, está muy, muy tenue, ilustrado, pero tiene la Eucaristía, tiene el cáliz y tiene el ángel que está sosteniendo el cáliz, porque el ángel dio la comunión a los pastorcitos y de hecho estaba suspendida la hostia sobre el cáliz. Entonces, ves que ella pidió que se hiciera una capilla y ahí está, y ahí está Jesús, Él está encima, está cuidando. Ve que interesante porque estás uniendo ahí las apariciones del ángel, que fue un año antes de las apariciones ya propiamente de la Virgen, del ángel de la paz o el ángel de Portugal, ¿verdad? Y cómo es quien ofrece a los pastorcitos la Eucaristía, sobre todo a Lucía y el cáliz con la sangre del Señor, a Francisco y a Jacinta, ¿verdad? Ve que interesante y me llama mucho la atención, cómo en este ícono estás haciendo la síntesis del acontecimiento Fátima, antes de las apariciones, con el tema de la Eucaristía, luego también lo de la encina con el escudo del Carmelo, justamente porque al final Lucía se convierte en una monja carmelita, una hermana carmelita, y ahí es donde ella termina ya sus días en el año 2005. Qué impresionante, me parece que es impresionante porque toda esta obra está llena de una simbología muy particular, ¿verdad? Y tal vez me gustaría que nos explicara lo que está en la parte inferior, que son los pastorcitos, porque ahí veo a Francisco cargando una cruz, la cruz del Rosario, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, sí, aquí, cada pastorcito tiene su espiritualidad. Francisco sufría mucho. Ahí se nos fue un poquito el audio. Por eso es que él está cargando ahí la cruz. Ah, ok, si querés, nos repetís tal vez otra vez lo de Francisco. Está tan chiquitito que ustedes no pueden tal vez verlo, pero ahí está él con la cara un poquitito, pues no triste, pero sí, él sufría, él sufría por eso. No sé si me escuchaste. Ahora sí, ahora sí, ya estamos bien, te escuchamos perfectamente. Ahí estamos viendo el detalle de Francisco. No sé si me escuchaste. Creo que no escucho, vamos a ver un momentito. Ahí vemos el detalle de Francisco que está cargando la cruz y la cruz que viene del Rosario y como muy bien vos lo decías, el rostro de Francisco un poco inclinado por el sufrimiento, ¿verdad? De que él quedó tan impactado por todo lo que él podía contemplar en las apariciones. Exactamente, de aquí pasaríamos a Jacinta. Exacto, ahí la tenemos también. A Jacinta, ahí está. Ella, la preocupación de ella era la salvación de las almas, porque ella quedó muy impactada por la visión del infierno. Ella quería salvar todas las almas que se pudiera, haciendo sacrificios, ella en reparación también. Y se representa en las imágenes oficiales de Fátima, ella y Francisco tienen una lámpara, ella tiene la luna, en la lamparita está iluminada la luna, que significa María, y Francisco tiene al sol, que es Jesús. Entonces, ahí yo quise hacerlo porque es muy característico de ella, con la lamparita iluminando así el camino. Y como diciendo, porque ella, en una de las frases, no sé si la voy a decir sexualmente, pero decía, si la gente supiera lo que es el cielo, la gente cambiaría de su estilo de vida. Claro. Entonces, bueno, esto es Jacinta, que está caminando ahí, la más chiquitita, que es, yo soy devota y amo a Jacinta, de veras, con todo el alma. Es que es muy tierna, ¿verdad? Y esta Lucía, es tierna, y ahí quedó como la chiquitita, con su cara siempre así, porque no quería que le tomaran fotos. Es una belleza, y luego está Lucía, que su espiritualidad es el corazón de Jesús y de María, que esto yo creo que nadie, no sé si lo pudieron ver o si te mando. Ahí lo está muy bien. Te mando en fotos, sí. Sí, la vemos a ella de espaldas, ¿verdad? Con la mano derecha levantada. Está señalando la Eucaristía, pero la sombra que está haciendo ella es la del corazón de Jesús en la Tierra. Ah, ok. Está proyectada como el corazón de Jesús con el fuego y todo. Qué impresionante. Entonces, todos tienen su especial, ¿verdad? Su espiritualidad especial, que cada uno nos lo enseña y deberíamos de aprender de cada uno. Por eso es que ellos son pequeños maestros extraordinarios que tenemos, que yo admiro tanto. Admiro muchísimo. Y entonces, todos van en el camino hacia la capilla que pidió Nuestra Señora y que ahí está encima Nuestro Señor, rodeado por encinas. Aquí no se ve mucho, pero en la capilla original de Pátima hay un azulejo de Nuestra Señora en azul. Y yo le ilustré una encina abajo del azulejo, es que no se ve mucho ahí. También para simbolizar eso, que Nuestra Señora estuvo, sus pies tocaron el arbolito, la encina estuvo encima de eso. Es algo... voy a hacer un paréntesis aquí de una vivencia espectacular en Pátima, nada más. Adelante, adelante. Cuando yo fui y estábamos en la... voy a empezar la misa, yo estaba muy sentada ahí, esperando, feliz y todo. Y en eso me llaman y me dicen, usted va a hacer la primera lectura. Y yo, ¿qué? Porque eso es transmitido a nivel mundial y todo. Y yo, Santa María, bueno, ya fui, me pasaron por detrás y me llamó mucho la atención que me dijo la monja antes de yo entrar donde está Nuestra Señora. Y me dijo, sepa usted que va a entrar en Suelo Santo. Usted va ahora a entrar en Suelo Santo. A mí me impresionó muchísimo. Yo veía el suelo y yo decía, sí, por supuesto, aquí se apareció ella, aquí estuvo ella. Y los pastorcitos y todas las apariciones. Entonces, y después de estar, como decir, como a dos metros de donde ella la tiene, en la cajita que tiene toda una explicación, el por qué está en una cajita de vidrio. Este, fue algo tan lindo. Por eso ahora que yo dije lo de sus pies santos reposando sobre la encina, me recordé de eso que me dijeron a Fátima. Por eso hice este paréntesis. Este, bueno, entonces aquí está la encina. Claro. Y por supuesto, por supuesto que las ovejitas, que ellos eran pastorcitos. Exacto. Entonces, están todas las ovejitas aquí acompañándolos a ellos. Hay algo muy mínimo que está aquí, que solo con una lupa lo pueden ver. Y es una experiencia de Francisco que tuvo con el pajarito, que estaban arrancándole las plumas. A mí es que eso me impacta porque yo amo los pájaros, los amo. Había un amigo de él que le estaba arrancando las plumas al pajarito y entonces Francisco le dijo, no, por favor, vea, le doy, es que no sé si, ¿qué fue? Le dio una plata o el almuerzo de él. Sí, yo creo que era la merienda que él llevaba, él se la ofrece, se la da a cambio de que dejara en paz al pajarito, ¿verdad? Exacto, entonces ya le dijo al pajarito, por favor, ya, vuele para allá para que no la vuelvan a agarrar, ¿verdad? Le decía el pajarito. Qué inocencia, ¿verdad? Qué inocencia más pura. Qué inocencia, es que yo, yo me, como yo amo los pájaros, él tocó una fibra muy profunda en mi cerebro, ¿verdad? Porque yo decía, qué horror que le arranquen las plumas al pajarito. Y, de hecho, en Fátima, allá, en las estatuas que tienen Francisco y Jacinta, aquí atrás tiene un pajarito. Ok. De Francisco, de su heroica rescate, digamos, del pájaro. Entonces, en este mini árbol hay un pajarito que él está viendo a él con mucho amor, que tal vez, si hago el icono grande o con una lupa, lo podrán ver. Claro. Este, pero es algo que yo quería que estuviera aquí plasmado el amigo de Francisco, para que se vea esa ternura de él y esa inocencia. Y es detalle, y es detalle que justamente Lucía nos... No sé, esa inocencia tan grande y ese corazón puro. Claro, y son detalles que Lucía nos comentaba en las memorias. Eso es la parte de abajo que está plasmado todo esto. Si no me equivoco, creo que no hay más cosas. Tal vez... ¿La corona? Exacto. La corona, tal vez, si podíamos hablar sobre la corona. Voy a cambiarme. Que se me descargan los... Sí, yo creo que hay ahí un poquito de interferencia con respecto al tema de los auriculares. Sí, esto se descarga, pero bueno, ya te escucho. Tal vez si nos detallas el tema de la corona, que ahí justamente lo tenemos en pantalla, a quienes nos siguen a través del Facebook y San José TV, el tema de la corona, porque también la has escrito muy fiel a la corona que tiene actualmente la Virgen de Fátima. Tal vez los detalles, creo que es muy interesante también. Muy interesante, porque esto, esta corona la hice lo más, tratar de hacerle lo más fiel a la que tenía, que cuando Juan Pablo II, de hecho, ahí está la bala. Ahí la podemos ver exactamente, la bala que Juan Pablo II había ofrecido un año después de su atentado en 1982. La bala que ilustré aquí arriba, que fue el milagro que ocurrió con Juan Pablo II. Y esta corona, a mí me gustó mucho irla escribiendo porque fui recordando la historia, porque esto fue durante la guerra, que todas las mujeres en esa época, ellas donaban sus joyas, todo lo que tenían para poder fundir algunas cosas y otras usar esas piedras preciosas. Hay algo muy interesante, que tiene piedras, pero también tiene piedras que son de plástico, que también reflejan lo que es nuestra... O sea, que hay todo tipo de almas, hay unas que hay que trabajar más. Eso es lo que me dijo este teólogo, el investigador, ¿verdad? O sea, esta parte de arriba, donde está la parte azul del mundo, esas son piedras que no son preciosas. Correcto. Para que vea que en la humanidad hay de todo, pero todos estamos con ella. Ella, con todos estamos, con todos está de madre, digamos. Ahí estamos todos representados. Exactamente, exactamente. Pablo, y me llama mucho la atención, la aureola que le has escrito a la Virgen dorada, ¿verdad? ¿Tiene algún significado particular? Porque tal vez no es una aureola, diríamos, tradicional. ¿Cuál fue la inspiración que recibiste con respecto a la aureola que tiene la imagen de la Virgen de Fátima? Sí, ese es todo un tema, el de los colores. El de los colores, porque el dorado es el color en iconografía de la divinidad, del sol. Ella tiene el sol dentro de ella, ella lo tuvo en el vientre y a la Santísima Trinidad. Entonces, es algo que siempre me gusta en los íconos, hacerle el color dorado para resaltar que la divinidad, que Dios se refleja ahí, que está en ella. Entonces, sí, es diferente, porque a ella la representan con diferentes tipos de aureolas, ¿verdad? Hay unas que son labradas y todo, pero a mí lo que me gusta cuando la ilustra a ella es ilustrarla. Ella es simple, ella es sencilla, ella es sencilla. Por supuesto, aquí tiene todos los adornos que representan la naturaleza, las flores y todo eso, como el jardín del Edén, ¿verdad? Pero ella es la nueva Eva. Entonces, todo esto también tiene significado, pero si ves, todo es sencillo. Me gusta mucho cuando Sor Lucía dijo, cuando el primer artista la hizo, y ella dijo, no, es que está muy llena de ropa, quedó llena, llena de ropas y de ropajes, es más sencilla y menos pliegue, le decía ella. Igual en Lourdes también, Bernadette decía, no, es que no tenía tantos... No era como la vi, decía Bernadette. Entonces, por eso me gustan las sencillas. Yo podría haberle hecho colchitos o algo así, algo extra, pero es que ella en sí sola es majestuosa. Es la pureza, me encanta que sea, por supuesto, el color blanco, ¿verdad? Que es la unión de todos los colores, es el color que representa, que por eso es que en el bautismo nos visten de blanco, ¿verdad? Es el opuesto al negro, ¿verdad? Entonces, así es como la representé, igual las manos con el rosario, siempre ella dando el... Claro, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Sí. Tal vez me gustaría, ya para ir haciendo cierre, porque ya se nos está acabando el tiempo, tal vez lo que el... las estrellas que ella tiene en su vestido, por el cuello, un poquito más abajo, ¿verdad? ¿Cuál es el significado que estas estrellas tienen en Nuestra Señora de Fátima, que siempre es representada de esta manera? Voy a tener que quitar el... ...y usar el normal. Ok, perfecto. Ahí me estás escuchando, sí. Sí. Vamos haciendo ya prácticamente cierre de nuestro programa, donde hemos estado abordando el tema de Fátima desde el arte sacro. ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos, adelante. Ok, nada más voy a subir yo el volumen para poder escucharlos a ustedes, porque no los escucho mucho. Ok, tal vez sí, un poquito más fuerte la voz para que te escuchen más fuerte. Espera que a ver, a ver si puedo arreglar, déjame un segundo, nada más. Ahora sí, ahorita ahí te estamos escuchando. Ahora sí. Bien, vamos casi ya haciendo el cierre entonces del programa de este día. Ya. Ahora sí. Bueno, muy bien. Ya. Ahora sí. Listo. Nada más te preguntábamos para ir haciendo cierre de las estrellas que en el vestido ella tiene, ¿verdad? ¿Qué representa y cuál es para vos también su significado? Bueno, para mí, es que ella es la estrella, bueno, en eso más bien vos sos más experta en las estrellas, ¿verdad? Pero para mí ella es la estrella que guía a todos nosotros, a puerto seguro que es de Jesús, ¿verdad? Bueno, eso es el significado para mí, pero yo sé que vos puedes explicar mejor lo de, porque tiene, no solo tiene una estrella aquí, 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 también tiene otras aquí abajo. Exacto. Y tiene otra. Otra más. Abajo, abajo, que esa sí sé que es la de, la de la estrella de la Navidad, esta es la estrella que, que del nacimiento de Jesús, la de abajo, abajita. Qué impresionante, Paula. Y bueno, tal vez, yo, yo inclusive, ahora contemplando este ícono y me quedo, me impresiona mucho la droga que le has hecho, porque vieras que me recuerda mucho en la última aparición del gran milagro del sol, ¿verdad? Cuando el sol, después de ese gran aguacero, en esa última aparición del 13 de octubre, lucía cuenta, ¿verdad?, que el sol era como un disco como de plata, que se hizo muy grande, que se acercaba. De alguna manera, ya que has hecho como síntesis de todo el acontecimiento de Fátima en este ícono, me recuerda esa aureola, aureola, el momento de la última aparición del 13 de octubre. Nada más que lo tengas como detalle, por lo menos dentro de la interpretación que podría también hacer. Sí, tenés razón, no lo voy a ver, es que por eso Dios le habla a cada uno en el ícono, muy íntimamente, realmente tenés razón. Y algo muy rápido es que el broche que tiene aquí en la rosa de los días, porque ella, el mensaje de ella es para todo el mundo. Para todo el mundo, exactamente. La última pregunta y ya con eso terminamos, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Cuánto duraste escribiendo este ícono? Bueno, fue en este tiempo de pandemia, pero ¿cuánto duraste para ya tenerlo terminado? Fue exactamente el mes de mayo, el primero de mayo lo empecé, porque se empezaron todas las, a hablar sobre las charlas del, y los rosarios y las charlas del mensaje. Correcto. Y lo terminé hace poquito, me lo dejó usted. Entonces fue casi que ella me dio la oportunidad de hacerla, de caminar con ella en su mes, en el mes de mayo. Hermoso, porque, o sea, cada uno, por ejemplo, aquí arriba está el Espíritu Santo, a él lo escribía en el día de Pentecostés. ¿Verdad? Entonces cada uno que el 13 de mayo le puso la bala. Qué impresionante. Paula, muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo que habría que hablar muchísimo, muchísimo más de los detalles. Pero yo te agradezco personalmente el tiempo que nos has regalado y, bueno, en tu página de Facebook, Paula en el Bosque, ahí pueden encontrar también toda la información y cualquier cosa también para poderte contactar con respecto al tema del arte sacro, que es una bendición en nuestro país, que lo podamos tener y que vos lo puedes también ofrecer. De verdad que Dios te bendiga y te siga multiplicando tu generosidad y esos dones tan lindos que el Señor y la Virgen María te han regalado. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, de poder hablar de ella y que llegue el mensaje de ella a todo el mundo. Muchas gracias, Padre. Con todo gusto. ¿Y qué te parece si terminamos rezando juntos el Ave María? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe ahora y siempre. Que la Virgen María esté siempre en sus corazones. Gracias por habernos acompañado. Siga aquí en Radio Fide San José TV. Que la Virgen María siempre camine con ustedes. Feliz día. Esto fue Aquí tienes a tu Madre. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Con el Padre Mario Zúñiga. San José Antonio Lenino.